El nido de grandes dimensiones se ubica a unos 18 metros de altura en lo más alto de esta pared de roca caliza. Antes de eliminarlo, un operario coloca los dos petardos al final de esta pértiga, que luego despliega e introduce en el nido. A continuación se separa mientras va soltando el cable hasta que detona el explosivo, que lo destruye por completo además de acabar con el grueso de la colonia de avispas velutinas. Llevamos desde la semana pasada, ya que conseguimos poner en marcha el nuevo sistema este de los petardos, ya llevaremos a estas alturas unos 30 o 40 nidos eliminados con esta nueva técnica. Pretendemos ponerlo como sistema prioritario, siempre y cuando no se comprometa la seguridad ni de las personas, ni de los bienes, ni del medio ambiente en este caso. La empresa pública Serpa, la primera autorizada, cuenta con siete operarios acreditados para manipular estos petardos y son varios los equipos que trabajan por toda Asturias, eliminando nidos de avispas asiática, una especie que no deja de expandirse por la región. El año pasado se eliminaron sobre 1.500, 1.600 nidos aproximadamente, y este año pues iramos por los 1.300 a estas fechas aproximadamente ya eliminados. Con objeto de ser más eficaces y evitar colapsos en un servicio de emergencias como el 112 Asturias, que sigue recibiendo muchos avisos, desde Serpa piden que cuando se localice un nido de avispa asiática, lo mejor es mandarles una foto de su geolocalización a través de su canal de WhatsApp, en el 610-255-111, o mediante la aplicación web Avisap. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!